¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es nuestra emisión del programa Hijos de la Noche. Vamos a iniciar también un ajuste. En esta semana va a haber cambios. Hola Frank, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, pues ahorita el tema que vamos a tratar de forma breve y rápida es el tema de las prácticas nahualicas para centrar de lleno hacia los principios toltecas. Pues sí, vamos a... este programa es... ¿Cómo se llama este programa? Bueno, el primero es de los Hijos de la Noche. Sí, pero en este momento vamos a tocar un tema toltecayot. Es decir, recuerden que podemos pensar así que toltecidad es la teoría y nahualismo la práctica. Y la toltecidad tiene cosas muy específicas. Entonces, la toltecidad está diseñada para el promedio de la humanidad. Es decir, para la persona que no tiene las posibilidades de hacer una práctica nahualica intensa. En la antigüedad, sobre todo, esto era muy pertinente. Porque, bueno, había gente que por circunstancias familiares o de otro tipo, o por entusiasmo, se retiraban a comunidades nahuales y eso podía llevar una vida entera de prácticas ya ascéticas y chamánicas. Pero, si todos hiciéramos eso, la sociedad no existiría. Así que también, en la antigüedad, los sabios diseñaron un modelo de vida aplicable a la sociedad, a la gente que tiene trabajo, familia, que sostiene finalmente el mundo. Y vale la pena comentar sobre esas cosas. ¿Tienes algo que añades? Sí, que es también importante tener en cuenta que todas estas prácticas, aunque igual se puedan dar o citar referencias, lo importante es llevarlas a cabo, trascender este aspecto de la lectura. Es decir, bueno, conocer nuestra historia, pero lo primordial es hacer nuestra historia, tanto de día y de noche. Eso es algo que debemos procurar y, bueno, con estas emisiones de los hijos de la noche, pues hemos procurado dar algunos elementos. Bueno, decía Julio Díaz, con este programa, con uno basta, ¿no? Porque el nahualismo es justamente la práctica. Y consideramos que es también pertinente, ¿no? Por lo cual, igual vamos a adentrarnos ahora en lo que son los principios toltecas. Primordialmente, yo considero que es importante que cada uno conozca en primera instancia sus seres, sus emociones, los apegos, los hábitos y sobre de eso proceder, ¿no? Atacar desde ahí para emprender de mejor forma esta aventura de la vida que tenemos cada uno. Sí, de hecho, la toltequidad es justamente eso, una propuesta para hacer una vida un poco mejor. Como cualquier otra propuesta filosófica, religiosa o espiritual de la Tierra, finalmente lo que buscan las religiones y las filosofías es entender un poco el fenómeno humano y el fenómeno de la existencia en general para que podamos hacer una vida más fluida, más en armonía con las cosas. Por lo menos es la búsqueda teórica. Y la toltequidad no es la excepción, obviamente. Entonces, si tus prácticas y tus creencias te llevan a vivir mejor, oye, qué bueno, estás en el camino tolteca, así se le llamaba en esa época. Si, por el contrario, te hacen vivir peor, entonces cambia de camino. Es así de sencillo. La toltequidad se puede entender como sentido común también. Sentido común que no significa sentido mediocre, o sentido conservador o aburrido. No, 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 no. Sentido común es estar alerta para aprovechar de las circunstancias la energía. Fíjate que sería bueno enmarcar las ideas toltecas desde el punto de vista histórico. Es decir, cómo surgieron, se desarrollaron y llegaron a convertirse en un canon. Porque toltequidad es una palabra canónica, ¿te fijas? Sí, sí. Es decir, esa terminación yot, de toltecayot, indica un canon muy específico. ¿Qué nos puede hablar de eso tú? Bueno, al respecto, esto implicó un proceso bastante, de bastante experimentación, de prueba y de error que se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Mucho se ha dicho también de esta herencia de los ancestros cuando estaban en este proceso de sedentarismo y un contacto más estrecho con la naturaleza, que se propiciaron las condiciones para la observación, para las lenguas, para... Entonces, hubo todo un consenso de prácticas en cuanto a las prácticas religiosas. Por ejemplo, son muy añejas las costumbres y, de hecho, las evidencias arqueológicas de los entierros. Ya muestran un consenso en cuanto al simbolismo, a la estructura que debía tener cada entierro. Entonces, en función de ese consenso, en función de todo este desarrollo que poco a poco fue propiciando, por ejemplo, el asentamiento con la agricultura y atraer grupos de personas para hacer un aporte y construir juntos, en base a lo que justamente el acerto del tecayot es hacer lo que propicie la evolución. Si hay algo que resultaba inadecuado, pues se eliminaba. Porque era muy importante y, de hecho, lo trataremos dentro de los principios, que es no perder el tiempo. Cosas así. Fíjate que mencionaste algo muy importante. La tortequidad fue producto de ensayo y error a través de siglos y milenios. Vamos a enmarcarla en un contexto universal, porque es el mejor modo de entenderla. Las propuestas religiosas y filosóficas de la Tierra, todas tienen cosas en común, pero también todas tienen cosas muy específicas que son las que las distinguen. Lo común con la tortequidad es que los sabios que la diseñaron, los sabios tortecas, procuraban, al igual que un sacerdote cristiano, un sacerdote budista, procuraban darle al ser humano una explicación del mundo, explicarle por qué estamos aquí y también proponerle posibilidades futuras, es decir, generar una esperanza y generar una práctica que materializara esa esperanza. Entonces, en ese sentido la tortequidad no se distingue. Es igual que otras propuestas espirituales de la Tierra. Pero también tiene cosas muy características y eso puede ser lo que a mí me atrae de la tortequidad. Fíjate que, a diferencia de otras culturas que suponen que sus principios religiosos emanan de arriba, es decir, son inspiración divina, o por lo menos inspiración de algún santo que se autorrealizó y entonces tiene una autoridad total y transmite. Bueno, a diferencia de eso, en los libros sagrados de Anáhuac encontramos un principio evolutivo. Y ahí tienes, por ejemplo, el Popol Vuh, que te dice cómo fue la creación del Popol Vuh. Igual, a través de ensayo y error de prueba. Ensayo y error. Y lo dice de una manera muy explícita. Es decir, la naturaleza, por decirle de una manera, lo intentó una y otra vez hasta que salió un ser autoconsciente, que es el ser humano, pero lo intentó una y otra vez. Aún así, cuando salió el ser humano, el libro aclara, no es perfecto. Ustedes dan cuenta, está en proceso. Tiene que seguirse perfeccionando. Esto es algo que distingue a la tortequidad. Porque eso significa que los libros sagrados de Anáhuac no pretenden tener una autoridad divina. Son sagrados precisamente por lo contrario. Porque partiendo de lo humano, nos proponen un camino para llegar a un estado de divinidad. No es que partan de lo divino para clasificar a lo humano. Los libros sagrados, por ejemplo, de las religiones judía, cristiana y musulmana, te dicen que hay un Dios que está por siempre por encima del ser humano inalcanzable y que da órdenes. Son leyes. Y esas leyes hay que cumplirlas o uno se va para el infierno. Esta concepción tan esquemática de la realidad no aparece en Anáhuac. En Anáhuac se dice que las reglas se van produciendo poco a poco y por consenso humano. Que no hay ningún Dios ahí arriba dictando reglas, sino que al contrario, a través de las reglas que adoptamos por consenso, podemos irnos elevando espiritualmente hasta que empecemos a manifestar propiedades divinas. Pero la palabra teot, como bien sabes en Anáhuac, no significa Dios, significa condición divina. Y es siempre una condición, es un ideal a alcanzar. Yo creo que este panorama es importante para establecer los principios toltecas. Porque no se trata de dictados de ninguna deuda. Se trata de sentido común. Por lo tanto, uno está en derecho de aplicarlos o no aplicarlos, o incluso de mejorarlos si bien acaso. Creo que eso es lo interesante de la tolteca y lo que a mí me atrae. Ajá. Y mira, ahorita que comentas esto, ¿no? La visión occidental que tenemos, ¿no? Por la cultura en la que vivimos, nos hace también referencia a este elegido, ¿no? Al que es bendecido por los poderes de la creación. O no como en el caso de los griegos, ¿no? Porque esta imagen de los dioses encarnados que tienen emociones, sentimientos, pasiones, iras y demás. Y bendicen o protegen o dan poderes a ciertas personas que luchan contra otras. En fin, esta imagen occidental de este beneficio. Si tú me apoyas, yo te cuido. Si tú me aportas, pues vas a tener mi bendición. Es algo que tiende a, ahora sí, a ser como un estigma en todos. Y que justamente esto implica que en muchas ocasiones haya ese vacío, ¿no? En torno a la comprensión de las culturas anahuacas. Y por eso se cae en esos lugares comunes como en el politeísmo y demás. Y acá lo importante, ¿no? Es que, de hecho, ¿no? Hay citas que aluden a que se veía muy mal que una divinidad no hubiera pasado por el proceso humano, ¿no? Como el caso de, también nos decías de la creación de los mayas, de la creación de los mexicas, estos cinco soles, ¿no? Es cuatro horas que no funcionaron hasta este quinto sol. Que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es dividir si es maya, si es mexica. Es originario, ¿no? Y trasciende estas clasificaciones occidentales. Y también esto nos va a permitir acercarnos, ¿no? Yo creo que también tanto, es decir, ese chip o esas gafas, ¿no? Que nos han puesto, que se nos han impuesto por múltiples circunstancias. La mejor forma de trascenderlo y de realmente allegarnos, acercarnos a lo que fue. Es la consulta en nuestras fuentes, en nuestras piezas arqueológicas. En este patrimonio que, pues, en muchas ocasiones está reservado, ¿no? Para algunos pocos en colecciones privadas y demás. Pero que tenemos ahí disponible gracias a la magia de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Fíjate que algo que mencionas me llama la atención y es lo siguiente. Las ideas bíblicas que finalmente son las que tenemos en nuestro subconsciente porque hablamos lenguas cristianas, español, inglés, francés. Si hablamos una lengua que surge de la cultura cristiana occidental, tú estás imbuido de valores de esa cultura que finalmente derivan de las ideas bíblicas. Esas ideas se fueron haciendo con el tiempo, fueron agarrando cada vez más fuerza y más claridad, se fueron haciendo cada vez más claras, más directas, más codificadas. Y empezaron a modelarlo todo, ya no solo el mundo religioso, sino incluso las ideas económicas y demás. Como nos comentaba Vicente, las ideas bíblicas parten de esta concepción. Hay una deidad separada de lo humano y yo tengo que adorar a esa deidad. Adorar es una palabra religiosa para decir adular. Es decir, yo adulo a una persona, eso se llama adulación. Pero si adulo a una deidad, se llama adoración. Si le digo, eres grande, eres fabuloso, yo te quiero, te amo y todo lo demás. Eso, si se trata de una deidad como Jehová o Jesús, se llama adoración. Pero sigue siendo el mismo fenómeno, el fenómeno de humillarse delante de otro. ¿Por qué el devoto de una religión bíblica se humilla delante de su Dios? ¿Y por qué el Dios de esa religión le exige que se humille? Esa es una pregunta que hay que plantearse. Humillarse no es nada bueno. Humillarse es algo que nos rompe, nos quiebra por dentro. Una persona humillada termina siendo un delincuente o termina siendo una mala persona. Lo mínimo que se puede tener para ser íntegro en la vida es este autoestima. ¿Por qué entonces el Dios de esa religión que finalmente refleja una cultura nos exige humillación? ¿Y por qué las personas van y más cientos de miles se reúnen en estadios para adular vilmente a un ser grandote? Porque eso es lo único que hacen ahí. Bueno, ¿y qué genera eso a la larga? Lo que quiere el devoto de una religión bíblica es una recompensa inmediata y material. ¿Ves? Que se le resuelve por enfermedad, dinero o mínimos relaciones humanas. Muchísima gente se mete a la religión solo para tener relaciones humanas. Es decir, recompensas inmediatas y materiales. La idea del cielo, esa es una idea teórica. Porque si realmente los devotos fueran a la religión por el cielo, se suicidaría de masa para ir para el cielo. ¿Eh? Sí, en realidad lo que el devoto agradece a Dios para pedirle después. Y se trata de una idea bastante ruin que alcanza forma teológica en la doctrina de la gracia. Así que lo que importa no es lo que tú hagas, lo que importa es que Dios te dé su gracia. Si eres la más mala persona de este mundo, pero aún así Dios te da su gracia, te salvas. Y si eres el mejor individuo y Dios no te da su gracia, no te salvas. Porque no hay, no tiene nada que ver la acción humana. Es decir, el acto humano no vale. Eso por supuesto genera a una persona inhibida que no toma decisiones, que simplemente está esperando que un poder superior le dé su gracia. ¿Ves?